A instituciones educativas de municipios del departamento de Bolívar como San Juan o María la Baja en el norte, Montpós o Magangué en el centro o San Pablo o Morales en el sur, llegarán cursos, capacitaciones e inhabilidades en ciencias de la computación en los próximos cuatro años mediante la implementación de cursos avanzados en tecnología. 2.500 estudiantes, 86 instituciones educativas, 100 profesores, 10 municipios beneficiados, eso es transformar vidas. Esto será a través de una importante alianza para la educación en el departamento de Bolívar, logrado entre la gobernación y la empresa tecnológica Oracle para formar a estudiantes y docentes en ciencias de la computación. Un programa que busca cerrar la brecha digital y preparar a los jóvenes para los retos de la industria 4.0. No piense solo en los 2.500 jóvenes que van a formarse en computación, en sistemas, en desarrollo de software, en desarrollo tecnológico, sino a cuánta gente esos 2.500 jóvenes le van a cambiar la vida. Y cuidado, esos jóvenes se vuelven luego promotores de la educación en sistemas, en desarrollos tecnológicos, dentro de sus comunidades. Se vuelven ellos los profesores de este tipo de iniciativas dentro de nuestro territorio. La iniciativa garantizará a docentes y estudiantes un aprendizaje significativo en materias como programación en Java, creación de videojuegos y diseño de bases de datos. Empresas como las que ustedes lideran son las que necesitamos en Colombia, en Bolívar, que tengan un poco de sentido social, que nos ayuden a cortar esas grandes brechas de desigualdad. Oracle Academy ofrecerá acceso gratuito a su plataforma en la nube, asegurando que tanto docentes como estudiantes puedan aplicar los nuevos conocimientos en la creación de soluciones innovadoras. El proyecto avanza dentro del plan del gobierno departamental de fomentar la competitividad y reducir la desigualdad en Bolívar.